Como parte de las acciones para fortalecer el campo, el gobernador Tony Galli entregó apoyos por un monto de 39.8 millones de pesos que beneficiarán de manera directa a 4.299 productores de 15 municipios. Informó que con el objetivo de impulsar el desarrollo de la producción agrícola, acuícola y agroindustrial, se otorgaron 194 tractores ligeros y 20.260 plantas de agave mezcalero, agave tequilana, aguacate, durazno, limón, maguey y uva. Además, destacó que se proporcionaron 263 toneladas de fertilizante, 192 paquetes de herramienta agrícola, 8 módulos acuícolas, 180 vientres y un semental ovino, 2.710 estufas ecológicas, 312 cheques de microcréditos y 1.579 por contingencias climatológicas. También signó como testigo de honor un convenio de agricultura por contrato entre la empacadora San Marcos y los campesinos de 10 municipios, con lo que se concretará la venta de 10.000 toneladas de hortalizas por un monto de 25.2 millones de pesos. El secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra, señaló que Puebla se ha convertido en un referente nacional en materia agropecuaria, por lo que otras entidades están buscando replicar los programas. Asimismo, para contribuir a la economía de las familias poblanas, Tony Gally comenzó la repartición de 3.881 uniformes gratuitos para estudiantes de primaria y secundaria, paquetes que se complementaron con 2.776 pares de zapatos escolares para niñas y niños por un total de 1.3 millones de pesos.